La victoria de la continuidad. Según los resultados casi definitivos, el candidato oficialista a la presidencia dominicana ganó la elección presidencial. El liberal Danilo Medina venció a su rival más inmediato, el socialdemócrata Hipólito Mejía. Ninguno de los dos se pronunció a la espera de los resultados definitivos. Que se termine el conteo de los votos y lo que queremos es decirle que celebremos en grande mañana. Medina, un economista de 60 años, es el candidato del mandatario saliente Leónel Fernández, quien ya acumula tres periodos de gobierno y cuya esposa, Margarita Sedeño, es la candidata oficialista a la vicepresidencia. Esperamos los resultados tranquilos y confiados. Sabemos que no pueden ser otros, pero respetaremos la ley. Su oponente Hipólito Mejía mostró su recelo hacia los resultados publicados hasta el momento. Mejía, de 71 años, buscaba volver a la silla presidencial que ya ocupó de 2000 a 2004, tras derrotar, precisamente, a Medina. Unos seis millones y medio de dominicanos estaban convocados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente para el período 2012-2016 en este país caribeño de 10 millones de habitantes.